¡Vamos, eh! ¡Cuando! ¡Legamos! ¡Legamos cuantos! ¡Legamos cuantos! ¡Legamos cuantos! ...comenzamos... ¡Legamos! 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 ¡Legamos Mariano Carl MariaDe謝, Susana! ¡Legamos, eh! ¡Legue el jensequebil! ¡Vamos, Metricampo! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Adiós! ¡Muy bueno! ¡Ahora, Pinti, dale! ¡Dale, Juaní! ¡Esta es la marca verde! ¡Dala, pelota! ¡Dale, espera! ¡Dale, luego! ¡Dale, luego! ¡Dale, luego! ¡Cena tiempo! ¡Abajo, abajo! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Bien! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Vamos! 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 ¡Tiene la salida! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, abajo! ¡Vamos, abajo! ¡Vamos, abajo, abajo! ¡Vamos! ¡Venga, acá! ¡Aquí, acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Paciencia! ¡Vamos! ¡Venimos libres! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Paciencia! ¡Paciencia que estamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cerca, cerca! ¡Gracias! ¡Gracias, montón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Baja, abajo! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Vale! ¡Dale, Vale! ¡Dale, Vale! ¡Vamos! ¡Tengo el co! ¡Revy! 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 ¡Un poquito más de paciencia! ¡Revy! ¡Avisad! ¡Requiro! ¡Paciencia! ¡Una más! ¡Paciencia! Gracias. 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 ¡Cerca! Cerca! ¡Arriba! ¡Cero! 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 ¡Vivo Lautaro! ¡Cero! ¡Lautos! ¡Lautos! ¡A la vuelta Martín! ¡A la vuelta Mara! ¡A la vuelta Mara! ¡A la vuelta Mara! ¡OK! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! Por dónde? ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Parejo! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Bien! 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 ¡Número 7! ¡Número 7! ¡Mirá, mirá el gol! ¡Lo está diciendo! ¡El 3! ¡El 3! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pedón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué lejano me cuso? Dada dana era... ¡Suscríbete! 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 ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Cerca, 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 cerca! ¡Cerca! ¡Cerca, cerca! 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 ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cerca, cerca! 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 ¡Cerca! 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 ¡Cerca, cerca! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!